La canción, por culpa, por culpa de tu amor, brillan las voces de los cuatro soles. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor desesperando, por culpa de tu amor anaufragando el pobre corazón que te encanto. Por culpa de tu amor vivo llorando, por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste se va mi vida y se ve un equipaje de rotas, alegría. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Por el fresco camino del agua en libertad, hacia donde el ave se ha ido y se la oye cantar, hacia la verde planicie del lirio natural, hacia donde reclama la paloma, está la mesa de la paz. Sencilla y blanca, enteramente blanca, hecha de pino albar, con un arca debajo de la tabla, llena de pan igual. Y tantos platos como tantos hombres, está la mesa de la paz. No está hacia el lado de la voz airada, no puede estar. Ni de la mano abierta frente al barco, que echa el trigo en el mar. Ni del sótano oscuro de la ciencia, tras de la fórmula infernal. No está, no ha estado nunca, ni nunca estará. Hacia el lado del día hay que buscarla, donde la flor se da. Hacia donde se ha ido la paloma, ahí, no más. El camino es de ríos sin fronteras, por él se va. Acaba en un inmenso mar sin lindes, la unidad del trigal. Hay una voz antigua que reclama, dice, no matarás. Y una voz que conduce, dice, ama a tu igual. La mesa del amor, está hacia el lado donde se ve clarear. Hacia el lado del canto matutino, ahí, no más. No está en la noche del temor y el hambre, no puede estar. Ni del resentimiento, ni del odio sin sueño. En soledad, no está, no ha estado nunca, ni nunca estará. Está en el reino de la vara justa, del buen pesar. Cada cual con su vino en la garrafa, cada cual con su sal. Cada cual con su estrella y con su rosa, para soñar. El aceite es hermoso en la aceitera, tal su lugar. La harina lo es en las amantes manos que iñen el pan. El arroz, cuando cae de los puños con rumor de collar. La naranja en el plato, dividida, según ella se da. Nada de lo escondido y lo negado sirve a la paz. Esto es tan cierto como el sol que ciega. Esto es verdad. Donde el aire es de pan puesto a la vista, allí está. La mesa quiere manos limpias. No quiere más. Ya la ha encontrado el ave. Ya la bestia. Tomando el viento. Nada más. Ya la ha encontrado y está debajo de ella el can. Y junto a ella, el ángel meditativo de la grulla real. Solo tú no la hallas, hombre triste. Descaminado vas, con tu mujer dolida, hecha para crear. Con tu hijo, que un día amargarán. Tira el arma en la hierba mancillada de sangre y alquitrán. El arma que te han dado y que te pesa. Tírala. También las piedras del rencor y el odio, también. Arrójalas. Deja el mundo del trueno y la tiniebla. Sal a la claridad. Corta la rosa con tus manos libres. La rosa. Cortala. Toma del brazo a tu mujer. A tu hijo. Y ponte a caminar. La mesa del amor. Está a la vuelta. La mesa de la paz. A la vuelta del día. Con su pájaro. Ahí. No más. El poema de José Pedroni, La mesa de la paz, se suma hoy sentidamente a todos los reclamos que exigen la tranquilidad y el equilibrio que nuestra Argentina necesita y merece. La mesa de la paz. La mesa de la paz. Gracias.